He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado, enamorado Tú me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes Por el lado bajo la lluvia he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Siempre dirías un mechón, yo te quiero, entonces ¿qué es lo que estoy? Yo le entrego mi corazón, si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si no estás, no siempre Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te dejamos de crecer, nunca me olvidado de soñar Y en el momento que te vi Descubrí la electricidad He volado bajo la lluvia he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Te perdí eso, me ha hecho un mechón, yo te quiero, entonces ¿qué es lo que estoy? Yo le entrego mi corazón, si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Ven, regresa Te voy a esperar 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 Te voy a esperar